Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Capocasale, soy barbero, estilista internacional y empresario de la industria masculina. Hace 19 años que me dedico a esta hermosa profesión y a mis 18 años monté mi primer salón. Desde hace muchos años el cuidado personal del caballero va en aumento. Hoy en día el hombre moderno tiene mucho más información en sus manos y esto es a nivel mundial, es a nivel global y obviamente hay que estar preparado para eso. Realmente me apasiona brindar un excelente servicio y veo que en el mercado, desde pequeño lo veo, que hay una gran falencia en este punto, a nivel nacional y a nivel internacional. Nos destacamos por una excelente atención y estamos altamente capacitados técnicamente hablando, pero realmente nuestra pasión es que el cliente viva una gran experiencia en nuestros salones Lucky. En pocos días Lucky está abriendo nuevamente sus puertas y en esta oportunidad en Punta Garretas. Estamos ansiosos porque ya veas lo que se viene en Barbería. Lucky Uruguay, te esperamos pronto. draw kalor. borrillo.